La exfoliación dentaria es un proceso fisiológico que debe darse sin mayores complicaciones, de manera tal que la extracción del diente de leche es más una caída o una pérdida gracias a la risolisis. El diente de leche pierde su raíz y no tiene soporte para mantenerse en la cavidad oral. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Niñez en Acción y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias Daniela por la introducción a nuestro tema del día de hoy, la exfoliación dental en los niños. Para ello se encuentra con nosotros la odontóloga Michelle Ramírez. Bienvenida doctora, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. ¿A qué edad empiezan a perder los dientes de leche los niños? Buenos días Michelle, muchas gracias por esa gran introducción que hicieron. Bueno, normalmente las piezas de leche, como comúnmente se conocen, o piezas deciduas, a la edad de los 6 años es que ellas van a comenzar a exfoliarse o a caerse, ¿verdad? Esa es la edad o la cronología. Sin embargo, sabemos que cada niño es de manera diferente, es decir, algunos unos meses antes pueden comenzar a exfoliar y otros unos meses después iban a estar dentro de lo normal. Es importante, como la introducción mencionaba, el proceso de risólisis. La risólisis es cuando el diente permanente comienza a intentar salir o a erupcionar y comienza a desaparecer la raíz del diente de leche. Esto se reabsorbe, esta raíz. Y cuando ocurre este proceso es que la pieza comienza a ponerse un poquito flojita hasta que se cae. Anteriormente sabíamos que en casa le ponían un hilito, ¿verdad? Y jalaban la pieza. Ahora es un poco más común que los niños lo lleven en este proceso al dentista para evacuar dudas a los padres y para retirar las piezas que normalmente no se logran caer natural, ¿verdad? De manera natural. Doctora, precisamente es común dentro de los hogares que cuando se empieza a notar que el diente de leche está flojito o se puede mover que constantemente se está o se le da una especie de masaje para que este caiga mucho más rápido. ¿Esto es adecuado? Lo adecuado es, si tenemos dudas, uno, acudir al dentista. Siempre hago énfasis en esto porque es importante que el niño desde pequeño se relacione con el dentista y lo vea natural. En segundo lugar, si ya estamos viendo que la pieza está bastante flojita, sí perfectamente podemos estimular. Estimular en el aspecto de con comidas que quizás él logre comer y se extraiga la pieza por sí sola. He tenido casos en los cuales los mismos niños, pues increíblemente, ellos mismos se los jalan se los mueven hasta que los logran extraer. Ya porque ya cuando la raíz totalmente se ha desaparecido o se ha reabsorbido, es bastante fácil. Sin embargo, no en todos los casos va a ocurrir esto. Hay momentos en los cuales queda un poco dura la pieza o las piezas permanentes salen por la parte posterior. Entonces no logra hacer completamente el proceso de risólisis en ese momento que la pieza temporal está dura y vemos por la parte posterior, o sea, como dos filitas de dientes se logran observar, ¿verdad? Ahí sí es importante que inmediatamente acudan porque como todavía es un huesito suave, al retirar las piezas temporales podemos hacer un masajito para que las permanentes logren entrar a la arcada y no queden estos dientes muy atrás, muy afuera, salidos, etc. ¿Cuántas piezas dentales son las que atraviesan este proceso y cuándo termina de mudar desde dientes? Como en la entrevista anterior mencionábamos, son 20 piezas dentales de niños las que tenemos. Las 20 piezas se van a tener que caer o a exfoliar, las cuales le dan lugar a sus homólogos permanentes en lo que son centrales, laterales y caninos. Las únicas piezas que hay un pequeño cambio son las posteriores, las muelitas posteriores de los niños que cuando ellas se caen no dan lugar a su homólogo, sino a las premolares porque si notamos en nosotros los adultos tenemos muelitas pequeñas y muelitas grandes. Pero en total son 20 piezas las que se van a exfoliar o se van a caer. ¿Hasta qué edad? Entre los 6 años hasta aproximadamente 11, 12 años. Esto depende, como les digo, de cada pacientito o de cada niño. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por despejar algunas de las dudas alrededor de este cambio de dientes que sufren los niños a partir de los 6 años. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con más de Acción 10 de la Mañana.